¡Tengo! 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 En tu ciudad En tu carrera En tu cuadrilla SRE En tu pueblo En tu ciudad En tu gobierno En tu ciudad Fasismo Taba hantia siela Fasismo Taba hantia siela En tu cuadrilla En tu camas En tu cuadrilla En tu cuadrilla ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.